Hola, muy buenas a todos chavales, soy el Rehan23 y estamos aquí en un nuevo vídeo de Rehan Team LOL con un gameplay de... pues como no, de LOL Si señores Estamos aquí con 1096 y... Iker Ruin Buenas, hola Vale, vamos con Beathcrank, ¿vale? Un inglés, Blindcrank, espera, lo voy a poner aquí Esto es una táctica, ¿vale? Esto es una táctica, consiste en fallar todos los ganchos hasta nivel 3 o 4 o 5, ¿vale? Y luego se te van a poner a huevo porque van a decir, este es muy malo, o sea, ni me voy a molestar Y ganas la partida Ya está, es que es... Esa es la táctica de 1096, señores Bueno, por lo menos con Beathcrank Venga, vamos a cubrir No lo hagáis en casa No, ni se os ocurra Aptos para... solo es apto para profesionales Ah, sí, y... Bueno, pues a ver, vamos, a ver, estamos jugando... en nuestro equipo un... Gragas, jungla, que voy yo Heldrin Ace y Blitzcrank en botlane Que son un riojano y 1096 Un Vladimir... un Vladimir top, sí señor En cambio de líneas y el Carthus medio Y en su equipo tienen una Nidale jungla Soraka y Jinx en botlane Una Shibana en top Y un Yasuo en medio Tienen mucho AD y nosotros pues mucho AP, así que... intentaremos hacernos armadura, ¿no? A ver qué No, si... yo voy a llevar guantelete, o corazón, uno de los dos Porque el resto ya sabéis la build, así que... Bueno, vosotros no la sabéis Pero Heldrin y Riojano sí Es muy divertida La muy muy inútil De inútil nada La utilizan todos en la LCS Todos Correcto El support Da igual el support Que es la AEM A ver qué tal sale el... Perdón Continúa A ver... No, no, a ver qué tal sea la partida, porque el Yasuo a mí no me gusta nada Este carril es la partida muy rápido Pero vaya, vamos a ver Se han hecho... se han hecho el fantasmita, eh ¿Ves? Oye Pues quería... Quería fallarlo, pero... La he cogido Vale Voy a intentar coger a la Soraka, ¿vale? Que es la... la que cure, como no se puede curar a sí misma Sí, es lo mejor, así no... así no la... la Jinx no se va curando Shhh... Que justo ha andado eso Un poco me gusta a mi la lejón Ya están muy pesados con ella Estoy guardeando, eh... Cuidado Eh... Bueno, pues flash Madre mía, ¿no? Estás on fire, Sergio Bueno, me queda el señor Carthus Madre mía... Madre mía, Riojano Estoy on fire He tomado un burn Burn para jugar a... a LOL Así por las mañanas Untando el... Untando bizcochos en él, o como a la cosa Tengo que marchar... ¿Tienes curar? Sí, sí Porque... ya no tiene barrera Ya... Oh, me ha matado, que buena la hecha Vanigal ahí Bueno, bueno, bueno... A ver ese flash... a ver ese flash Q Sergio, estate atento, eh Tengo un estado desde aquí la niña, dale Buena... Eh... no tengo... me he quedado sin mana, ya lo siento Bueno amiguitos, nunca miréis la tienda cuando estáis a nada de vida Jejeje Lecciones con Heldrin... eh... capitulo No, me ha matado, me ha matado desde el arbusto de aquí a tirar una lanza, la ha hecho muy bien Pon aquí el trinket Vale... Me has hecho perder un minion Vaya... que dolor Sí... Sí... Ahí voy a... 10 G-minis 16 y la G-minis va a 12 ¡Cabrón, tío! Bueno... Me has dicho que te he hecho perder uno, pues ahora te hago perder... Bueno... No voy a lanzar la Q para coger el gordo, pero... Ya, vale... Eva, que sigue ahí Sí, 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 sí Hay que matarla Ay, ese rango Miradla, miradla, eh Fuah Vete Le estoy intentando bloquear la lanza, pero... No... No, no, no... No tienes curar, ¿no? Ya lo siento, no he podido hacer nada Me lo eché antes No he podido hacer nada Tenéis que guardear No, no, sí, lo estaba Pues daros cuenta antes de que estabas subiendo Yo estaba más atento de coger a Jinx Luego he visto que estaba la Nigale pegándole al Ryojano Así que... Es que... Fallo Mystic Sword Main Vale Me cago en souls No me ha puesto la skin ¿Cuál? ¿Te has pillado una? Pfff... Ah, no lo sabía Cuando salió, vaya ¿Cuándo salió? ¿Ase o la skin? La skin Bueno, estoy aquí observando al medio Ha sido un ganqueo curioso Pues nada No, no, no me queda maná Mira, viene la Nigale Cuidado Sergio, ten cuidado, que voy a guardear, eh ¿Has pillado Pink? Me ha bugueado la Nigale Tenía que hacerlo Nada, se van a ir No, no Vaya, por qué No tiene daño el... El Carthus, no No, nada de daño Vale No sabe lanzar las Curs bien No, no No, no, me refiero Estarán empezando con el campeón O yo qué sé De estas maneras yo lo he hecho muy mal ahí también, no sé A ver Tenías la W cargada Voy a pillar a la Soraka, eh Vale, no, he pillado O sea Ha sido muy falso Está grabado Ha cogido el gancho Y en vez de pasar Por el lado del Minion Ha cogido y se ha girado Bueno, luego lo vemos en el vídeo Eso es la Hitbox, o sea Ha cogido Y se iba recto De repente Al pasar al lado del Minion Se ha girado hacia el Minion Eh, a ver Proplayer No, no, proplayer no Luego en el vídeo miramos La Hitbox Está buenada la Soraka Vete 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 Vete, compañero Que este es mío Que me sacan nivel Eh, Sergio No pulses Hazles Hazles freeze Me lo voy a llevar yo, Carthus O sea Te puedes quedar aquí todo lo que quieras Vale Ese gancho sí que ha sido Ha sido fail, eh Bueno Bueno, pues hala Toca mutear a Carthus De verdad Coge, coge, coge Que no, que no Tú calla Déjame fire mis ganchos Y vete que está Lani Dale Venga, buen día En serio Hala Vale Han gastado dos flashes Yo lo veo, Worthy Ha mostrado todo Ahí va ¿Qué hace? Le quería dar a la B Pero le he dado el flash Hala, que fail No he querido tirar flash Para nada En la de, mire En vez de bajar para abajo Se vuelve a subir el flash para arriba Que fail Está haciendo dragón Ya, pues sí Sí Si venís Yo puedo, yo puedo ir y venir No tengo mana Pues entonces no sé qué hacer ahí Perdí en el tiempo Que no tengo mana Tira una Q ahí No Tira una Q ¿Vuelves y smitear? Buena Buena No, no, no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Sí Yo sigo sin mana, eh Sí, Jorge, sí Venga aquí, ya subo Vaya por dios Está muerto Está muerto Venga, vámonos Venga, vámonos Misión cumplida Esto de ser blitz franqui No tener mana Da bastante por saco, eh Misión cumplida Parece Esto es más nova que es ahí Porque la nida le sigue viva, eh Bueno Cuánta vida tiene Se ha escapado a Poca, ¿no? Así que tampoco Igual, igual Te mete un lanzazo y se va corriendo, eh Ah, eso sí Ya voy para Poca No, me ha salido muy bien ahí el este No pensaban Que iba a poder hacerlo Vete, que te va a tirar el dragón y te va a ir ¿Has visto a la nida de verdad, Sergio? Está aquí Sí Ya Igual que baja, ¿no? Sí, es lo más probable Vale, no Está ya Está llena el loot No nos queda ni dale luego Si le pillamos una teamfight Si no empieza a bockear antes No le va a servir de nada Ya lo que Lo único hay que eso Que no Que no nos esté lanzando Vamos a lanzar todo el rato antes Porque si no, nos van a ganar Bueno, vamos a caer este tío Eh, ya no tiran Esta es la mierda la Shibana En el arbusto de bot les he quitado el guard, eh Ah, vale Sí, 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 tú eres jungla Sí, vamos Se va a tirar fuera Pues nada, no te vayas Nada, quédate haciendo el idiota Pues vamos a tirar torre Nada, este Vladimir es muy bueno, eh Cojonudo Hola Hola ¿Ese daño? Me ha salido, me ha saltado crítico Madre mía No pensaba que le iba a matar yo, eh Qué bestia Son malillos en ball lane Igual es algún... Algún nivel va ¿Has visto eso? Pues nada, Cartus, o sea Me encanta Tienes el mejor follow del mundo, señor Cartus Es muy bueno el Cartus, de hecho, eh Yo creo que ha llegado a Challenger la season pasada Ya, mira, una, dos Vale, da Hala, pa' ti Sí, sí, pa' ti, es tranquilo Vamos, pero vamos a... Un macho, tío, el Cartus Bueno, solo tiene que meterse en medio a morir y tirar ulti Tampoco es pa' tanto Sí, pero le estoy gankeando y no me sigue Viene la nida, eh Vamos a ver si... No, entonces por quién nos está pingueando El Cartus Eh, la pillo, eh Yo, ahí Ahí está Vale Vale No la pillo ¿Por qué... ¿Por qué pienso que lo va a esquivar? Si no lo ha hecho en ningún momento durante la botlane, o sea... Cuidado en que alto, porque la de mira este tampoco es muy bueno Cojo a la Soraka, eh Y Tom Westhouse, ¿tú tienes cura? Eh Eh, otra vez Hala, paso, ya está Paso de este juego Va a tirar la ulti Pues no Perfecta chaval, la ha tirado... Sí, sí, sí Hola chaval, ¿qué dices? Madre mía, ha sido un fae, eh De estas maneras que nos ha tocado un equipo muy... Nos ha tocado una botlane muy fácil, eh Ahhhh ¿Tienes ulti? Qué bien le ha hecho la Jinx ¿Me mata con alguien? Sí, lanza del... Sergio, ¿ulti? Mi shield Espérate, no, 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 no tengo mana Pero si la tienes Sin mana, sí, sí, la tengo Claro No tengo mana ¿Cuántos son? ¿100? Sí, sí Dale, Ada Y ya Bueno, para esta build, esta increíble build, hay que maxearse la W después de la Q, ¿vale? Bueno, pues a Saraka, ven Me ha silenciado Dale No, justo ha pasado el minion por delante, es que me tiene que salir todo mal Ven aquí, maza Nada, ¿qué? Sergio ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dale a la torre, dale a la torre, ven Espera, espera No llego Bueno, pues nada, dale Dale a la torre, vamos Dale, dale, dale Cópela, cópela, cópela No, tío, qué mal lo has hecho Nada, vete, vete Vale No hacía falta el flash, eh No, no llegaba Pero lo has realitizado con la W, Sergio Llegaba Vale Mío He dicho que mío Vámonos Tengo 1.500 Tengo 3.100, chaval Genial O sea, eso, ¿cuánto cuesta el filo, no? Cuidado ¡Estupendo! ¡Hala! ¡Venga! ¿Cómo se veía? ¡Venga! Es verdad, es que me ha guardeo antes las oracas en la cara Es verdad, no me acordaba ¿Dónde va esa? ¿Dónde vas, mi Dalí? No sé qué Buah, chaval, que tiene una vara, eh Se están haciendo dragón ¡Gragas, Gragas! ¡Baja! No, no llego, no llego Que se lo está haciendo sola la Nidale Bueno, pero es que no llego Me falta, me falta, me falta Me, me, me faltan... Solo la Nidale no estaba No, estaba con la Soraka Bueno, jugamos a medio ¡Ay! Me han silenciado, socorrito Muy buena la de mía Vete, vete Yo me vengo aquí a medio Míralos Míralos Muy buena esa El problema es que el Kartus, vete, vete Kartus, te va a lanzar un lanzazo y te va a matar Hombre, ¿ya? Sígale, sígale, sígale Madre mía Me voy, eh Prop Yo me voy, no tengo vida Espérate Vale, ya está Hombre, ya Ya subo OP No, no, ya subo OP, no Tenías que haberme seguido, con esa vida Si luego la has seguido, después de que me matas a mí Ya, después, pero es que no tenía mana, no tenía vida, no podía Igual, un básico Me he quedado solo contra un Yasuo Pero que tenía 300 de vida Me da Q básico y me mata Pero luego la has seguido y te has llevado la kill Con lo cual la has seguido después Después, después, podías seguirle antes Si estabas conmigo Pero cuando ya tenía mana El caso es que estaba muestro, es que entiendo que el Kartus se tenía que respirar Porque a ese le pega un básico y está muerto Pero tú tenías vida para aguantarle Y el único que la has seguido ha sido yo Y después... Si no lo hubiese seguido, tuviese que llevarse Pues bueno Bueno... Bien, buenositos Qué bien Sí, de gusto Milita, sí Ah, te acuerdas de cargar tú solo a la Soraka Tú y mi espíritu Bueno, bueno es que allí Parece que el... El Kartus se mata Lo que pasa es que la Shibana está muy fuerte en top Hombre, espera... Ven Y le puedes coger ni a donde estoy yo, eh Pero no... Tienes que esperar más Vale... Hora de irse Pues como le ha curado Va, pues ya... Ha tirado la ulti, eh... No tiene ulti No, no... Le ha tirado la ulti y la... Dani, dale Ah, vale, ok Mírala ¡La cabra! Vale, vámonos Hay... Los Hano, hay tres ahí, eh Vale... ¡Mira, otra vez! ¡La cabra! Ahí va, adiós Vete Vete, 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 vete Yo estoy llegando, eh Ya, pero son cuatro Nosotros somos tres No, no sigas tanto Estás siguiendo... Va demasiado lejos Si te llega a dar la vuelta a la Shibana Estás muerta Ah No tiene la ulti Hala Vale, ya, ahora sí que somos tres contra tres, eh Venga, dena, go, go Va Oh, me he fallado ¿Dónde ha ido? Ah, vale, se ha muerto Yo pensaba que se había... Hala ¡Uff! Iba him ahí a la cabeza, eh Que no tengo nada Sergio, no tengo mana, pode Все Nada, igual, igual Te va a matar. Se ha ido ya Te va a matar ¡Serly! ¡Es absurd que te metas ahí! No te... no... No tienes el daño que tiene una Jinx con la ulti y el W Te voy 9-3 Me da igual que vayas a 9-3 Ya, pero te hemos dicho que no te metieras, o sea, yo no tenía nada para ayudarte Porque ya tiene ventaja que estaba en el arbusto, no pensaba que estaba en el arbusto Pues entonces no entres, deja que se vaya y ya está No, porque estabas muerta ya No, pues al que estás muerto eres tú Ya lo sé, jade en paz Pues entonces no te has olvidado nada Allá era un rincón Bueno Madre mía, aquí Estás hitando con Blitzcrank ¿Qué es esto, señores? ¿Vladimir qué hace, tío? Vale, falla dos Se lo hace, se lo hace Toma, es que la le hace la ley, dale No, pero el Vladimir yo creo que es bueno Además en teamfight es... En teamfight hace mucho, pero ahora tal cual Estoy viendo, por ejemplo, se ha acabado el Liandry Que no sé si lo tenía que ver a cago ya Yo creo que me pare nada Liandry no hay que acabarlo al minuto O sea, nada más hacértelo Si me dices que tienes que enfrentar un Sion Algunos de estos que acumulan mucha vida Pero contra una Sion No sé Hombre, una ni dale Vale Sergio Rojano Cabra Ahí va Vale No, no, no Cabra, tigre y... Peliverde ¿Te quieres llamar como... Está claro que no ¡Eh! ¡Tengo la gatete! ¡Tengo la gatete! ¡Tengo la gatete! Bye, bye ¡Despito ni finazo! Madre mía ¿Lo veis? Es que ya ni se molestan en... No, tío No, se va a escapar No, no se escapa ¿Quién? ¿Lo le coge? Pues menos mal He tirado una ulti del asco ¿A quién cojo? ¿La cabra o a... Vale ¿Soraka o Jinx? Creo que voy a coger a Jinx Porque Soraka ya no da oro Vale, voy a morir Eh, está Dragon Venía Dragon Vámonos Ah, se van a rendir, eh Bueno, pues que salgan Pero venía Dragon Nada, de momento Disfrutemos de la partida ¡Mío! No tengo Smite, eh Así que mucho cuidado Ok Con que... No tienen ultis locales Dale, dale Oh No se puede escapar Ven aquí Mira lo que tengo Venga Estigo tanqueando ¿Mado 60 solo? Sí, sí, sí Que no da dinero Vaya, por Dios Que no da dinero Que está la pobre... En la mierda Pusemos Yofa no está solo No, espera Vale, no, vámonos Me lo he llevado Me lo he llevado Me lo he llevado Me lo he llevado Vámonos Bueno, no ¿Podemos? Venga, metete más por culo Ven aquí ¿Qué podemos? ¿Qué haces? Ven aquí ¿Pero qué haces? ¿No tienes daño para él o qué? No Pero es que venía Venía Igual, pregúntame Pregúntame a ti Oye, que entramos No entramos Te he dicho no Y has seguido Entramos, no, entramos No, entramos No Y entras Bueno, está muerto Bien, asistencia Igual, la próxima vez Haz caso Si te dicen que no No Yo ya estaba Apretando los botones Ya, ha sido un Entramos, no, entramos Es una pregunta retórica Está solo Está solo Está solo Qué buena Carthus la ha hecho muy bien Madre mía Qué daño el Vladimir Si Carthus estuviese vivo ahí Le habría tirado la ulti Es que no hace daño, tío No, no tiene No tiene No da dinero la Soraka No, nada Cero Caca Me lo dejas Oh Buah 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 Si tú las hiteas Se supone que me dan Una de más, ¿no? No, te dan uno La moneda Te dan tres, creo Tres Vaya, por Dios A ver A ver, ni dale Pero Oja no Tienes ulti Sí A la cabra no A Jinx Pero no te quedes a farmear No, no Venga, cogele No Quiero coger a la otra No Quiero coger a la otra Cómo mola vacilarles En serio Ahí va Me ha sido la Soraka Ha sido la Soraka Si no me hubiese silenciado La mataba Venga No me voy a escapar, eh Dani, dale Tira la otra Tira la otra, tío Bah Jinx Que se me bebe las torres Ya te digo, tío Buah No creo que llore La va a tirar La cucaracha 10 segundos 10 segundos Y ulti 10 segundos Y ulti No gastes No gastes la ulti Para Soraka Es una tontería Que es que no va a oro ¿Cuánto te ha dado? Un poco Dios Vete, anda Vete Hay que hacerlo de Focus Ayasuo Nah, que Que tonta del culo No sé por qué Pretendía meterse Contra Contra Tres La verdad Están haciendo aquí algo, eh Ahí se están haciendo algo Míralo Van aquí Easy Si Hombre Una semana Hay que hablar Hay que hablar No tengo que Una semana salvaja Parece Una semana Tiene Dos No tengo moneda ni lo otro, ¿eh? No, 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 está muy lejos, no llega al gancho No, 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 no Yosu desde aquí hasta aquí para morir. ¡Mío! No, a mí no me hace gracia. ¿Por qué? Venga ya, no le está para divertirse. Cuidado, eh. Hemos tardado más tiempo porque ahora ya me puedo hacer dragón. Vamos, te tanqueo yo. No tengo vida y estar Yosu ahí. Tanqueo, que tengo pasiva. Venga. ¿Tienes flash? Por si acaso las cosas se vuelven un poco... Una E. ¿Mi pasiva? ¿Por qué no...? Ah, vale. Que se la ha comido de un golpe. Lo que mete ese Carthus. Increíble. Osesinato doble Joder, chavala. Es que... Es que ya hemos caído de 7 y el 15 de ocho soyuno. Bueno... Eso les honra. No se están rindiendo. Les honra perder tiempo... Les honra. Punto. no es derrota hasta que hasta que el nexo haya caído demonias tenías que haber tirado a la torre en vez de pegar los minions y pendiente de que el cartus saliese, sabe que el cartus de que la nidale saliese porque habríamos tirado una torre y ahora el bladimir podría haber fusado con la otra bueno, encima me va a dar... bueno, sabe que los he matado yo estoy aquí no te hagas la hoja del rey, hazte un guardian angel, guardian angel o un velo tienen una shibana y dos asesinos hombre podríamos venir a varón en vez de estar perdiendo el tiempo ahí en línea no, ya verás mira, 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 mira vete, déjate el tonto es mucho más divertido esto, por favor vacilarles es mucho más divertido y acabo de baitear varón sí, pero has perdido el tiempo como baitear traón aún ya subo que baiteo varón ojo estaba todo calculado, eh sabía perfectamente que os lo estabais haciendo a ver, ¿dónde está mi Joumu? uy sí, me voy a pillar las verdes mira lo que corro 631 estoy yendo ven aquí guapa no hace falta que flashearas, eh qué buena, gracias por quitarla no pensaba que tenía tanto daño, tío si hemos ganado, si hemos ganado, mira la base cuando quieras metas al Nexon me pegas a los... bueno yo me lo he pasado bien esta partida ha sido muy graciosa bueno chavales, pues hasta aquí el vídeo ya he visto la feria en la que me he llevado y nada, un saludo, suscribiros y darle al like darle al like al de este vídeo, sí adiós adiós a todos y esta build esta OP que conste en acta ya está ya está yo no ya está